Señor gobernador, qué gusto saludarte, es Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas. Qué rápido se va el tiempo, segundo informe. Así es. Bueno, en los tiempos aquí de ley que tenemos es realmente un año y medio, pero estamos dando ya ese segundo informe de lo que hemos avanzado en esta administración y con mucho gusto. Y además escuchaba con mucha atención que hablas de 800, corrígeme si me equivoco, 857 acciones realizadas durante tu administración. Son muchísimas para repasarlas todas. De esas 857, ¿con cuál te sientes más satisfecho? ¿Cuál era la más urgente? Bueno, pues yo creo que mucho era reactivar nuevamente la actividad de un gobierno, un gobierno activo, atento, con una administración eficiente a los servicios de la población, que pues lamentablemente se había abandonado en la condición de su función como administrador de esta gran entidad. Y que eso ha sido lo que en su momento nos ha permitido estar analizando las grandes perspectivas que tiene esta entidad en las cuestiones económicas, en varios aspectos que distinguen a esta entidad, como la energética, como la agropecuaria, pesquera, de generación también de hidrocarburos y refinación de los mismos, y que también de la condición de después todas estas actividades enfocadas principalmente a un pensamiento de un desarrollo y de un bienestar social, de un aspecto humanista, buscando que haya una gran presencia de actividades sociales hacia la población. Un gobierno eficiente necesariamente tiene que luchar contra la corrupción, que parece como una tarea en ocasiones titánica. ¿Cómo le han hecho en Tamaulipas? Bueno, esto es, lo hemos hecho una función de Estado, una disposición transversal en toda la administración. Estamos plenamente conscientes y compartimos este pensamiento con el presidente de la República, que es uno de los principales problemas que hay que atender y ver. Y yo creo que siempre teniendo este principio de hablar con la verdad, buscar la justicia y honestidad... ¿Es suficiente anunciarlo, decirlo? ¿Por dónde se empieza cuando se quiere batir o combatir la corrupción? Bueno, pues siendo muy claros en la gente que participa contigo en la administración, de que no se van a permitir ninguna desviación, y externar también hacia la población en general cuál es la actitud y la dirección de este gobierno, en decir, mira, cuando tengamos una condición de proveeduría, una condición de un evento de infraestructura, pues lo que siempre pedimos es decir, yo te estoy pidiendo precio, calidad y servicio, y no te pide el gobierno ningún moche. Así es que de esa forma tenemos la oportunidad de tener que nuestros recursos rindan y nos den mejores frutos a quienes contribuyen con ellos, que somos todos. Sí, es posible entonces. Ah, sí, es posible. Estábamos hablando justo cuando nos sorprendió aquí la cámara, estábamos hablando de la sequía, que nos está afectando en todo el país. En mayor o menor medida, hay productores que sufren mucho, por ejemplo los productores de frijol de Zacatecas, los productores de maíz también en el norte del país. ¿Cuál es la situación en Tamaulipas? Pues no estamos exentos de este estrés hídrico. Tenemos un promedio de los últimos siete años en la entidad que ha estado lloviendo por debajo de los promedios que nos antecedieron. Nuestras presas, que son importantes a nivel nacional, tenemos aquí en el centro del estado la sexta presa más grande de México y que están a un promedio del 30% de su capacidad en una circunstancia de promedio con suficiencia para el consumo humano y las necesidades urbanas, pero también ya acotadas definitivamente a los distritos de riego, que son una base también de productividad y de poder mantener la seguridad alimentaria. Y tenemos grandes proyectos en ese sentido hidráulicos. O sea, sí hay proyectos, sí se va a gastar dinero en eso. Tenemos tres que hemos hecho y hemos platicado con la Conagua, con el propio presidente, y hemos tenido siempre su disposición de apoyo, uno en lo particular para esta capital. Mi padre fue el que hizo la primera línea del acueducto y eso tenía una vigencia de 20, 25 años. Ya pasaron 30 años y la ciudad necesita la segunda línea. Y es una situación que estamos trabajando. Ya tenemos una suficiencia presupuestal para este año iniciarla. Y también están proyectos de poder tener, a partir de las concesiones de aguas nacionales que se han hecho para Monterrey, que se repusieran las mismas a través de aguas tratadas a las presas de la frontera para mantener los distritos de riego. Y entonces ese emisor de aguas tratadas a la presa Marte R. Gómez va a ser también una realidad. Y un gran proyecto de carácter nacional que podrá ayudar a todo el norte es el poder llevar también agua del río Pánuco hacia la frontera para abastecer nuestras regiones urbanas, nuestra población. El 54% de la población de Tamaulipas está en la franja fronteriza con un desarrollo económico, municipal y de empresa importante. Entonces tenemos que llevarle suministro de agua. Y la premisa que es la principal y que nos dicen los técnicos de la Conagua es que aún en este momento el río Pánuco tira entre 280 a 300 metros cúbicos por segundo de agua dulce al mar. Entonces tenemos que aprovecharlo. De manera urgente. Gobernador, esperemos que nos invite a una próxima ocasión porque hay muchas cosas que decir de Tamaulipas. Cosas buenas que decir de Tamaulipas. Pues es un gusto que estés aquí y felicitarlos por sus 30 años. Ah, es cierto. Decanos de las noticias a nivel nacional y pues es un gusto y felicitarte. Al contrario, gracias gobernador. Gracias.